Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal Hoy vamos a estar jugando Racing contra el Ocnaice Eh... Señores El Ocnaice que lo viene a ganar a... ¡Tenay! ¡Melazo! ¡Ey! ¡Con la puerta! Señores Racing contra el Ocnaice El Ocnaice viene a ganar a ganar Lanús y a River Ya mueve Zytonic para Lisandro López Ya se juega el partido Zayn Maximin 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 El Chelo Díaz Zayn Maximin Zayn次 Zayn Maximin Zayn Maximin Zayn Maximin Lo que era Sarabia Señoras y señores El Chelo Díaz Que quiere hacer como hizo River Dante Tmc Viam Tmc Sigue Tmc La cambio toda para que salga Arias Orban Ojo que le regalo Orban Golazo Gol Gol Golazo Señores Golazo A los 9 minutos Ese gol merece que lo veamos de nuevo Entretenido hasta ahora 1 a 0 Está ganando el Ocnais por 1 a 0 Zitanich Zanacho Se viene Renzo Sarabia Renzo Sarabia que tocó para Solari Al arco Saque de arco Erele Burner Le pegaban Atal Atal Zitanich No El remate de Darillo Sitanich Le va a dar esa pelota ya Benitez Tocó para Burner Levantan con esta misma pelota Messi hizo un golazo En la Copa América Bien Señoras y señores Ahora se viene Atal 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 Lo La sacaba Zitanich Se viene Sarabia Se viene Sarabia Paul Fernandez Les han frenado la contra Todos regresan Corta bien esa pelota Paul Fernandez Se viene Lisandro Lisandro Saque de arco para Lockknife Reventan Saracho quería buscar Saint Maximil Dante Lo hicimos en realidad Que el relator Sar Danilo Se viene Saque de manos Muy bien Ahí Renzo Sarabia Señoras y señores Se viene Sarabia En Oxide Ya le da esa pelota a Zar El Chelo Díaz Saracho Saracho Orban Donati Toca y toca ahora Racing Se va Saracho Para gol Se lo perdió Se lo perdió Saracho Señores Hay Saque de arco Para Lockknife Burner La levantan TMS Atal TMS Sigue TMS Melo Se viene Melo Sigue Melo Señoras y señores Dantes Quise buscar la fuerza Y lo acaba de fallar Este optó por lo que siempre digo Pegale fuerte Pero esta vez Le error Arco Se viene Lisandro López Que no va a llegar Dante LL Dante La cambia para Zar Ahora se viene Zaymexin Se viene con la pelota Zaymexin Señoras y señores Adelacando ahora El conjunto Visitante Que está ganando Por 1-0 Se viene Zaymexin La cambia Se tiraba ahí Para intentar taparla Así va el arco Augusto Solari Va a llegar No Señores Se viene Saracho Ahí va Matías Saracho Pero se va Díaz Se va Díaz Se va Díaz Se va Díaz No Paul Fernández Ya vino al centro Bueno Lisandro Ah no Se le va Para mandar El cabezazo Abajo Mario No se le da No Se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Le pega de lleno Le pega con la parte de arriba De la cabeza Le va a pegar El arquero Benítez Ahí con el saquí de arco Para los knicks Dante Otra vez lo dijimos Igual al mismo jugador Dante Tmc Tmc Señores Sigue Tmc Arias Cuando se la picaba Tmc Gol 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 De lock nice Tapó bien Arias En la primera Pero en la segunda Nada que hacer Se la habían picado A Arias Quiso ser vivo Está 2 a 0 esto Se viene Se viene Zitanich 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 Está habilitado Ahí está el juez Cuando me la cobra Hay up Seide Solari Le va a pegar A esa pelota ya Dante La levanta Se viene Melow Melow Y Burner Se viene Vian Vian Tocó Vian Sigue Vian La cambió Vian Al arco Tapo Arias Tapo Arias Señores Estaba bien parado La jugaron cortita Señores Ya la regalan Y ahora Dante Que le quiere pegar La cambió toda Hay un desvío Tapo Arias Señores Ya rebotó En el chelo Díaz Y casi con en contra De él Lo que hizo Lisandro López Se viene López Se viene López Lo que hizo Sigue López Ahí va López Y está habilitado Benítez Tapo Benítez Ya vino el centro Cerradito Danilo Danilo Atal Danilo La cambió para Vian Señoras y señores Vian Arias Que no llega La tapó El flaco Donati La tapó El flaco Donati Lo van a aplaudir Todos Después Se terminó El primer tiempo Va a comenzar El segundo tiempo Con doblete de Vian 2 a 0 Ognais Arias Por los goles Que le hayan hecho Por ahora es la figura Aunque por el doblete También podría ser él No Señores Al tiro libre Para Lognais Ya la levantan El cabezazo Saque de Arca Orban No La regalaron Y se viene Maximin Sigue Maximin Se desviaba Arias Señores Ataca con todo Lognais Pero Arias Está presente Y ahora se viene Racing Mirá la jugada Carmos Solari Junto con López Temese Temese Hasta que te duermas Y te hagan todos los goles Porque ha dejado Este jugador Cuando lo que ha hecho Ha sido excepcional Está claro Que va ahí Por el tercer gol Señores Se viene Se viene Se viene Maximin Y ahora se viene El Ognais Y ahora se viene Augusto Solari Augusto Solari Que la cambió Para que se venga Darío Ahí va A Zitanich Le pegaron Le pegaron A Darío El árbitro dice Que le sacaron La pelota Pero a mí es falta Juez ¿Qué querés Que te diga Che? Zitanich Mirá lo que hizo Zitanich La tocaron Para que se venga Saracho Que no va a llegar El flaco Donati La tocó Para Saracho Para Saracho Al final Paul Fernández Gol Golazo De Racing De Paul Fernández Señores Por ahora Encuentra el camino Si sigue así Gran gol De Paul Señoras y señores Qué golazo Nada que hacer Para Benítez Estos estados a uno Ahora Parece que están Contrando el camino Y se pone en partido El conjunto Del Chacho Covet Mirá Mirá Los quedó esperando Al rival Y se la pasó Ese es un vivo De nacimiento Como Como Paul Fernández Se viene ahora Y no había falta Y se viene Zitanich Se iba Solari Simplemente Si esperabas Un poquito más Encontrábamos El empate De Racing Pero ahora Se viene A tal Se la picaron Bien Arias Se avivó a tal Pero Arias Vivo el arquero Le tapó Cuando se la picaban Ya vino al centro Le salió el arco Amonestado Renzo Sarabia Se va a ir Danilo Y se viene Zitanich Que no va a llegar Maquengo Y se viene Señoras y señores Con la pelota Maquengo Que ingresó Recién Vino al centro Otro remate De a tal Que se va Desviado Ya Isaac De arco Para Racing Arias Tapó bastante bien Pero le hicieron Dos goles Y está perdiendo El club Y ahora Encontró Y es expulsado Contra Maquengo Recién entró Le pegan Y es expulsado Ahora si Renzo Sarabia Expulsado Por doble Amarilla Hacen la de siempre No Mirá Lo hicieron la de siempre Arias Y se viene Racing con uno menos Que sueña con empatarlo Quiere aguantar el partido Con uno más El Ocnais Se viene El Ocnais Con once Aguanta Racing con diez Se viene ahora Melou Melou Sigue Melou Sigue Melou Sigue Melou 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 Atal Atal Vino al centro Para que salga No llegaba Ahora Está ahí Máximin Tapó Arias Tapó Arias Y ahora Se viene Solari Paul Fernández Sigue Paul Fernández Solari Uy casi se iba Zitanich Paul Fernández López Sigue López Lateral Para Racing Club De Avellaneda Solari El Chelo Díaz Ahí va el Chelo Díaz El Chelo Díaz Lo presionaba muy bien Por eso es que no llega la pelota Augusto Solari Y Sain Máximin Sain Máximin Solari No hay fall Lo libre Para Locnays Le ha molestado El El flaco Donati Señores Donati Ya viene el centro De Sarr Peligrosísimo Laria Ya viene la pelota Filtrada Para que Orban Llegó Y se la saca Y se viene Zitanich Sigue Zitanich Zitanich No lo dio Zitanich Se viene con la pelota Zain Máximin Se viene ahora Zain Máximin La filtraban Y otra vez Muy bien Orban Bueno Dante Señores Se viene a tal Con la pelota Sigue a tal Enganchando por ahí Es muy peligroso a tal La tocó atrás Metió un centro Donati Que la sacaba No va a llegar Lissandra López Ahora Pero se viene Saco Tapo Arias Tapo Arias Vino el centro La sacaba Paul La sacaba Paul Y agarrate Ahora Y agarrate Ahora Que se viene Mena Mena Se viene Paul Fernández Se viene Mena Señoras y señores Ahí está el remate De Paul Que había hecho El descuento Ahora quiere hacer La victoria Para su equipo Sar Sigue Sar Se viene Mackengo Señoras y señores Ay Se pasó Se pasó Se pasó Se pasó De lo que cerró Más de lo que cerró De lo que se salvó Racing Gol Señores Ha ganado Lock Nice Ha ganado Lock Nice Tendríamos que estar Dos a dos Pero estamos Tres a uno Ganó Lock Nice Señores Por tres a uno O por más Tres goles No se sabe Pero gana Lock Nice Se viene Zitanich Sigue Zitanich Ahí va Zitanich Amagos Zitanich Ahí está Lissandro Tapó Benítez Ahí está Gol señor Gol 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 de Paul Pero esto era antes Esto era antes Mirá cuando hacemos El segundo gol De la tarde Bueno de la noche Llega Y Lock Nice Por dos a uno Nos vemos Nos vemos en la próxima Tres goles Tres goles Tres goles